A pesar de casi dos años difíciles por los aspectos de la pandemia y el paro nacional, la industria de licores del Valle superó las metas de ventas de sus productos durante los primeros cinco meses del año, frente al mismo periodo del año 2020. Pues significa algo muy positivo en el sentido que vamos a tener más ingresos por participaciones. Eso es algo que veníamos trabajando a nivel de junta directiva, insistirle al señor gerente y a nuestro distribuidor que hiciéramos un mercadeo agresivo de tal manera que pudiéramos superar esta coyuntura que se están presentando con estos dos años críticos. El año pasado vendimos 4.700.000 botellas de licor, para este año vamos a superar seguramente la barrera de los 8 millones. Los más beneficiados con este repunte en las ventas de la industria de licores del Valle son los sectores de la salud y la educación. Son recursos que vamos a canalizar precisamente para la educación y para la salud. Ahora que estamos necesitando tanto el fortalecimiento y la recuperación de la red hospitalaria, pues para nosotros va a ser fundamental contar con estos recursos, que de no tenerlos por cuenta de la buena gestión de la industria de licores del Valle, nos solicitaría sacarlos de libre destinación y eso es equivalente a constriñir un poco la inversión social. Con corte a mayo, la industria de licores del Valle ya tiene puestas en el mercado 3.300.000 botellas y espera que en el segundo semestre del año esta cifra supere la meta de 8 millones de botellas.